Bueno, el tema colectivo que tenemos hoy es un tema que toca de cerca un aspecto, digamos, me hubiera gustado que este tema tuviera ayer ya en acá, porque es un tema, él es un abanderado de los urbanos y lo ha manifestado aquí en más de una ocasión en este programa, y el tema básicamente tiene que ver con cantantes urbanos en la mira del proyecto de ley que busca erradicar canciones vulgares. Los cantantes de distintos géneros musicales, principalmente los intérpretes del Dembow, podrían ver en peligro su carrera en caso de que prospere una iniciativa del diputado Víctor Suárez Díaz, PLD Santiago, que busca erradicar el lenguaje vulgar de las canciones. La mayoría de los urbanos lanzan canciones con un vocabulario que va más allá del doble sentido, lo cual ha conllevado que en distintas ocasiones la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía prohíba que sigan sonando en las radios. No solo se trata de la música urbana, aunque el diputado ha dado a conocer su proyecto de ley luego de la prohibición de la canción La Bebé. Una colaboración musical de Secreto, el famoso Viverón, Lirio Shack y Black Jonas Point. Oígale los nombres de estos cantantes. Black Jonas Point. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía prohibió el viernes pasado la promoción en televisión y en radio de la canción, así como el video de La Bebé, que interpretan los cantantes urbanos, el famoso Viverón, Black Jonas Point y Lirio Shack, o Lirio Shack, por su contenido ofensivo contra la moral y las buenas costumbres. Bueno, ahí ustedes están viendo un video de la canción, el video oficial de esta canción. Realmente nosotros tenemos un gran problema en nuestro país y es el problema de que hemos llegado a un momento en que aquí nada, 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 usted ve por ejemplo, miren ese video, tiene una enorme connotación hacia el sexo, hacia el desenfreno, hacia cosas que en realidad no enseñan mucho a la juventud. Pero el contenido, el contenido de esas canciones no tiene ninguna lírica, eso es una cuestión que se me ocurrió decir 15 o 20 disparates, lo junto uno detrás de otro y hago una canción. Dentro de esos disparates tiene que haber mucho sexo explícito porque eso es lo que le gusta a la gente. Entonces, hemos llegado a un estado en que el mal gusto es protagonista de la vida, del entretenimiento, de la vida artística, ¿no? Independientemente de la música, yo pienso que la música ha evolucionado y tendrá que evolucionar y seguirá evolucionando producto de que nada es estático, nada se queda en el mismo lugar y la música es parte de la cultura de las naciones, es parte de la cultura de la gente, de los pueblos. Y si es parte de la cultura, tendrá que evolucionar conjuntamente como evolucionan los pueblos. El tema de la música a mí no me llama la atención, en el sentido de que yo sé que eso es lo que va a producirse. Y es delicado el tema de la música, porque es que la música influye mucho. Sí, sí, sí. La música toma un hemisferio del cerebro donde se graba automáticamente por los placeres que brinda cuando uno la escucha. Inclusive, los estudiosos del sistema nervio cerebral, el Alzheimer, por ejemplo, que una madre olvida a su hijo más querido, olvida a ella misma, al amor de su vida. Olvida quién es ella. Sin embargo, todavía tararea canciones y puede recordar canciones, porque está alojada en un hemisferio del cerebro donde ahí parece que no hay borrador. Y fíjate que las canciones prohibidas en el 2018, 2019, prácticamente todas vienen de ese tipo de género. Aquí yo tengo alguna. El Checa Sánchez, mi totico. El mayor, mi totico. El mayor, ven meneate. Musicólogo. Delibro fe, lápiz consciente. Limonada coco, la insuperable. Me subo arriba. Y Balvin, Bad Bunny, si tu novio te deja sola. John Zeta y Bobby Russ y Bobby Wonder, nunca me amó. Anuel AAF y Bad Bunny, la última vez. En fin. Ahora prohibieron otra que tiene título subliminal bien fuerte, se llama La Leche. En fin. Son una serie de temas musicales que son considerados ofensivos. Son temas musicales considerados inapropiados. ¿Por qué? Porque laceran la conducta humana. También degradan a la mujer. Bastante, bastante, bastante. No, esos videos, cuando tú ves, son esclavas sexuales que tú ves ahí. Exactamente. Mujeres manifestando de manera abierta la sumisión al sexo. Entonces, yo no creo que eso es lo que deba hacer una mujer. Sí, sí, sí. Entonces, realmente es lo que tú dices. Cuando. Sí, esas son las que lo piden. Sí, porque tenemos una sociedad inconsciente de qué cosa nos afecta. Sí. Porque la gente cree que lo que nos afecta es solo que nos den una pecosada, una puñalada o un tiro. Sí, exacto. Y no, no es así. Eso afecta tanto, eso afecta tanto como otro acontecimiento. Y la misma actitud de la mujer de asimilar esas canciones que a su vez la degradan, le envía un mensaje al hombre. Eso es una cosa. Mira, si yo fuera mujer. Eso es algo que se puede usar y dejar y votar. Ella misma se autodesestimula. Claro. Si yo fuera un activista pro mujer en el sentido de mover masas y esas cosas, yo estuviera promoviendo el que ninguna mujer acudiera a una presentación del fuerte. ¿Cómo se llama? Omega. Omega. Mira, ¿por qué? Porque él ha demostrado que no respeta la relación de pareja, que no respeta a la mujer, que la golpea, que la maltrata, ha maltratado a su pareja, ha maltratado hasta a sus fans. Sí. Porque hubo una vez un video por ahí donde él le dio unos galletones a una muchacha porque le dijo algo saliendo de un espectáculo, de un evento. Sí. Entonces, mira, cuando aquí todavía la decencia tenía cabida en el ambiente artístico, yo recuerdo que Balaguer designó una vez en espectáculo público a Doña Zayda Ginebra Viuda Lobatón. Sí. Doña Zayda, que era una jodona, porque hay que decirlo, ella era extremista, prohibió muchísimas canciones. ¿Tú sabes qué canción le prohibió Doña Zayda a Johnny Ventura? El filete. El filete. Un merengue que decía, contaba la historia de un tipo que sale con la novia, no tenía cuarto, le pide 20 pesos a un amigo, pero en ese tiempo 20 pesos era un buen billete. Sí, claro. Y entonces, porque la novia se antojó de filete, y él lo decía como con cierta filete. Sí. Y entonces Doña Zayda le dijo, Johnny, ven acá, tú tienes que cambiar ese filete porque eso como que es insinuante. No, Doña Zayda, no, 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 tienes que cambiarlo, dígalo de otra forma. La comisión. Le tuvo que decir filete como si estuviera en un restaurante. Tú ves, entonces, eso era la... Sí, la comisión de espectáculo público que se crea este reglamento a partir de la ley 824 en 1951. El reglamento 824, la ley 6132, creo, sobre presión y difusión del pensamiento, es que provoca la creación del reglamento y ahí es que está todo lo de espectáculo público. Exactamente. Ellos, en la disposición para prohibir estas canciones, expresa que los medios de comunicación electrónicos se han convertido en docentes que enseñan a través de la publicidad y la difusión que consumir y hacerlo cada vez en mayor cantidad a través de la seducción de los individuos es apropiado. Estos adotan, sin duda, los objetos, las modas y las fórmulas de ocio elaborada. Bueno, vamos a aprovechar para saludar a Francis que se integra al panel. Gracias. ¿Cómo está, Francis? Buenos días. Buenos días. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estos temas. Francis Rodríguez. Buenos días, Julio. Buenos días, Francis. Amado y amable televidente. Presidente, ayer le mandó salud a una señora en el Rivera del Jaya, Ana Burgos, que es asidua televidente nuestra, a quienes saludamos a toda la comunidad. Bueno, un abrazo para ella. De Rivera del Jaya, que estuvimos acompañando a nuestro próximo alcalde, Manuel Trinidad. ¿Qué tú opinas de este tema? Con el perdón, tú ibas a decir algo. No, no, a las personas de Rivera del Jaya que siempre están con nosotros. Un saludo, un saludo. ¿Qué tú opinas de esto? Mira, de este tema que tenemos nosotros montado aquí. Yo pienso que también ha habido una falta del Estado como en... Regulación. Exacto, en tomar, hacerlo rápido. Claro. Porque cuando lo prohíben, ese mismo tema que acaban de prohibir, el último, que pusieron un poquito del video, ya ese tema estaba sonando por todas partes. Cuando lo prohibieron, ya se hizo parte del gusto popular. El algo popular. Y no te fijas que en esta vida, en esta sociedad del vacío, esta era del vacío que estamos viviendo sin contenido, nos ha involucrado a todos. Nosotros no estamos pendientes a esos... y debemos de estar pendientes por lo que decía Fulvio. Es que el medio, estos medios, en principio el radial que teníamos mayor cobertura, ahora los medios televisivos y las redes de vieja, se debe de tener un cuidado y un respeto por lo que se transmite. Porque tiendes a captar la atención de las personas, una más que otra. Pues yo te voy a decir algo, amado. Siempre he tenido la inquietud de saber que nos evalúen como programa de mañana. ¿Por qué? Porque la cantidad de niños que son fans de este programa y de nosotros, a mí me sorprendió porque es más fácil que un padre que está atento de las cosas cotidianas, de la política, del día a día, se interese por el programa. Pero los niños, los padres, se acercaban a mí y ellos eran los que me decían, mira ese programa, ese es Francis. Y le gusta el programa, no le es estridente. Entonces algo pasa. Entonces ese niño que nos está escuchando a nosotros hablar de estas cotidianidades, me llamaba la atención, me ha llamado la atención que parece ser el programa, no le es estridente y no le es ajeno. Pues asimismo, en lo contrario, en lo malo, ciertamente que los medios, la música, captan una cantidad de atención y la facilidad con que se conecta con el joven, con el niño, con el adulto. Y no tener control del contenido, de lo que nosotros en la escuela, en la casa, le decimos a los niños que no se debe de expresar, de decir. Y en cambio los contenidos, ellos lo consumen a través de la música y son atrapados en eso. Ya no hay ritmo. Aquí la mayoría de jóvenes no bailan merengue. Y cuando tú lo sueltas, que ellos a veces quizás les interesa por el medio en que se desenvuelve, pero les es difícil conectar el ritmo con lo que ellos tienen en la cabeza. Entonces yo creo que a esta fecha que ha evolucionado la música en República Dominicana y no hemos dejado transculturizar, dejando atrás nuestro contenido, nuestra música que ya tiene incluso un ribete de reconocimiento internacional, de ser patrimonio inmaterial de la humanidad. patrimonio inmaterial de la humanidad y que nosotros no tengamos una política real de constante recuerdo o permanentemente producción de nuestra música. Pero también de la música calificada, del bolero, del romanticismo. Se ha ido muriendo el héroe. Pero tú puedes tener diferencia con los tipos de músicas que hay. El sí del asunto está en las letras. ¿Contenido? El contenido. La depravación que hay dentro de eso. Yo voy a hacer una propuesta a producción desde aquí. Como no tenemos el proyecto de ley de Suárez, que es el diputado de Santiago, amigo mío por cierto, porque estuvo con nosotros en la Procuraduría al principio que Domínguez Brito estuvo ahí, Víctor, Víctor Suárez. Como no tenemos, vamos a conseguirlo, porque hay un tema que no hemos tocado y es el tema de la libre expresión del pensamiento, que es un derecho fundamental, que choca con esta ley o que puede chocar con esta ley. Y lo que vamos a hacer es, podríamos reprogramar para la próxima semana y comprometernos nosotros, Franci y yo mismo, a ver si conseguimos el proyecto, analizarlo acá y tratar el tema ese. Ya algunos juristas de por sí han dicho que es un absurdo ese proyecto, por lo que tú terminas de decir del libre derecho a la expresión. Sí, pero también hay otro planteamiento y es que los derechos fundamentales se pueden limitar por ley. Sí. Porque hay una cosa, el hecho de que yo tengo libertad de pensar, pues yo no puedo decir que Fulvio es un talero, porque no, yo estoy ejerciendo mi libertad de pensar. No, no, tiene que tener libre. Ahí entra el debate. Vamos a ver el equilibrio. Entre dos derechos fundamentales. Exacto. Uno es. La ponderación. El uno es el derecho de expresión y difusión del pensamiento y el otro es el respeto a la intimidad y a la dignidad humana. Claro. Es decir que ahí siempre vamos a estar con prevalencia la dignidad humana. Bueno, y vamos a aprovechar para que saludemos a la chica de este programa. A Dios no le gusta, a Dios. a Dios no le gusta. Ella es la chica de este programa. Yo soy Carolina Rosa Medina. Carolina. Carolina Medina. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, amado. Gracias a Dios. Buenos días a toda la gente que nos ve y nos sintoniza tempranito. ¿Qué tema es de los del dembow? Había una serie de televisión que yo no dejé, creo que no dejé de ver. Si dejé de ver fueron muy pocas veces. Se llamaba La Rubia Peligrosa. No sé si tú llegaste. ¿La Rubia? Tal vez no, porque estamos hablando de 60 y pico, comienzo de los 70. La Rubia Peligrosa. Ella era una especie de James Bond, pero hembra. Una Rubia elegante que a todos los hombres llamaba la atención y ahí aprovechaba para dar el palo. Era dura. La Rubia Peligrosa. Dime Carolina. Mira, quiero brevemente en relación a este tema del dembow, porque sé que lo han agotado y debemos cumplir compromisos. Creo que a los muchachos a veces se les va la mano. Creo que el rol de espectáculos... A veces. Bueno. Está como Chivo Sinley. Exactamente. El rol de espectáculos públicos ha quedado, vamos a decir, en ningún lado. O sea, la función que ellos deben de ejercer no la realizan. Y a esto entonces, cuando se arma un escándalo, es que ellos dicen, bueno, ok, vamos a sancionar esta canción, pero no por iniciativa de ellos de fiscalizar, de escuchar, de que haya un colador, de que esta música, antes de que llegue a los radios, pues, sea sancionada, que no sea liberada. Ya luego de que salió, para qué sancionarla. Hay otros puntos que podemos continuar tocando en lo adelante. De mañana.